¿Qué tal? Bienvenidos al último video tutorial del módulo 8 en el cual trataremos todo el tema de seguridad, un sistema de login o autentificación con Codeigniter. El framework Codeigniter no tiene ningún tipo de componente relacionado a la autenticación, por lo tanto es necesario desarrollar uno desde cero, pero por supuesto utilizando componentes como las sesiones y también como los hook. Por ejemplo vamos a usar el componente, la librería session de Codeigniter para guardar la información de login del usuario. Y también vamos a tener un hook que va a ser un interceptor, un listener, que va a revisar antes de ejecutar un controlador que le queramos dar seguridad, si el usuario tiene acceso o no a ese controlador y a sus métodos action. Entonces con estos dos componentes podemos implementar un sistema de seguridad o login de usuario bastante completo. Bien, ahora el siguiente paso es crear la tabla, una tabla enlaceato, la tabla usuarios, que debe contener, por ejemplo, los campos, bueno, el ID, que es la llave, el nombre del usuario, el email y un password, una clave. Entonces la idea es realizar el login a través del correo o bien de un username y también con la clave. Un típico formulario de login. Bien, nos vamos a phpMyAdmin para revisar un poco la estructura. Bien, entonces hay que crear la tabla, la tabla usuarios es nuestra base de datos. Ya la tengo creada, acá junto con productos y categoría y tenemos la tabla usuarios, que tiene la siguiente estructura, el ID, el nombre, el apellido, email, un username y password. Podemos utilizar el email como el username también, el correo y la password como la credencial, la contraseña. Ya. El SQL para crear la tabla. La tabla usuarios es un simple create table usuarios con los campos donde el ID, la llave y autoincrementar. Luego creamos un usuario de ejemplo para poder iniciar sesión. Bien, nos vamos al ID, a NetBeans para importar el proyecto. Como siempre, el nuevo proyecto php existente. Seleccionamos el módulo 8. Siguiente y finalizamos. Bien, ahí tenemos el proyecto importado. Lo primero que vamos a analizar es la clase de login, que va a ser una librería implementada desde cero, una librería que tiene que estar guardada en en application, en application, en libraries. Junto con el carro. Acá se crea un directorio, out, y tenemos la clase login, nuestra librería. Bien, es una clase, una clase que va a tener el atributo, por ejemplo, el usuario. Una instancia de la sesión, de la librería de sesión. Una conexión a la base de datos. Una bandera o flag para saber si se cerró la sesión. Y la tabla donde están los usuarios. Y el identificador. El ID, el campo ID de la tabla usuario. Que tiene que ser único. Entonces, cuando se crea la instancia, va a inicializar. Por lo tanto, obtenemos el contexto del controlador. Obtenemos el objeto de sesión. Y lo guardamos en el atributo sesión. Y creamos una conexión a la base de datos. Acá creamos una conexión. Y nos conectamos de forma manual. Así que estamos dentro de una librería. Luego tenemos métodos, por ejemplo, para revisar o determinar si el usuario tiene inicio de sesión. O está autenticado. Entonces, si distinto de null el usuario es porque tiene inicio de sesión. Acá es todo lo contrario. Para revisar si es un usuario invitado o sin login. El método user es para obtener un usuario con sesión. En los datos. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el correo, en fin. Entonces, siempre y cuando sea distinto del logout. Entonces, va a preguntar si es distinto de null. Si es distinto de null, va a retornar el usuario. Para no tener que realizar una nueva consulta a la base de datos. Luego obtenemos el identificador que se guarda en la sesión. Este identificador se almacena cuando se inicia sesión. Pero después queda de forma persistente almacenada en la sesión de Codiniter. Y a través del identificador, del ID, podemos ir a buscar el usuario por el ID. Y lo guardamos en el atributo user. Bueno, este método es para realizar el login. Para iniciar sesión. Por lo tanto, va a recibir un arreglo con las credenciales. Con el email, por ejemplo. Con el password y con algún otro campo que necesitemos incluir en el web. Entonces, acá invocamos el método recibir al usuario según las credenciales o por las credenciales. Entonces, este método, que está un poco más abajo, va a hacer un forEach por las credenciales. La va a agregar al web. Excepto el password, que el password lo valida, lo revisa con un if. Luego ejecuta la consulta con get y la tabla. Recordemos que la tabla, el nombre de la tabla, la tenemos acá. Usuarios. Ejecuta la consulta. Y retornamos el usuario. Bien, y acá se valida la contraseña con el if. Luego, obtenemos el id del usuario. Que sería el identificador. El campo id. Ya que este user es el resultado de una consulta. Acá le invocamos el id. Que también es un atributo. Y este id lo guardamos en la sesión. En la sesión de Codigniter. Para que después se pueda recuperar acá en el user. Acá recordemos que obtenemos el identificador. Por supuesto, mediante el nombre. Acá también se le asigna el nombre. El método es getName. Que es el nombre con el cual se guarda en la sesión. Se define un poco más abajo. Acá. Entonces, es un nombre que se le da para después. Para que después se pueda recuperar. Y obtener el id de la sesión. Y luego, a través del id, obtener el usuario. Bien, y si todo sale bien. Guardamos el usuario en el atributo user. En el login. Y dejamos el logout en falso. En false. Y retornamos true. Entonces, ya esto indica. Que la sesión de usuario se llevó. Se realizó con éxito. De lo contrario. Vamos a retornar falso. Bueno, y también tenemos un método. Para cerrar sesión. Que es el logout. Lo que hace es un set. De la sesión. Un set user data. Y le pasamos el nombre. Con el cual fue guardado. Luego, el usuario en nulo. Y logout en true. Y con eso dejamos completamente limpio. Y cerrado. La sesión. De usuario. Bueno, el get user retorna el usuario. Y la consulta por el ID. Que es el identificador. Es un simple where. ¿No es cierto? Cuando el ID sea el valor que estamos pasando. La tabla. La tabla. Y obtenemos el resultado. Y retornamos al usuario. Recordemos que este método se invoca. Cuando queremos obtener la información del usuario. Acá. En user. Una vez que ya haya iniciado sesión. O si no la. Y si no la inició. Va a retornar un false. Entonces el identificador se obtiene de la sesión. Y esta sesión. Ese identificador se asigna. En el login. En el método validate. Con las credenciales. Bien. Entonces. ¿Dónde se realiza el login? Bueno. Por supuesto. Va a haber una vista con el formulario. Y esos datos se van a enviar al controlador. Que se encarga de realizar el login. Entonces ahora. Vamos a revisar el controlador. Que es el controlador out. Encargado. Que se encarga del inicio de sesión. Entonces el método index. Es para mostrar el formulario. Entonces primero. Va a validar. Si el usuario. Inició sesión. Y si. Inició sesión. Va a dar un mensaje. Al flash data. Que ha iniciado sesión. ¿No es cierto? Con éxito. Es decir. Que el usuario. Ya tiene sesión. Y va a redirigir. Hacia. La página. O la página. Home. De lo contrario. Va. A cargar. La vista. Del formulario. De login. Entonces. Carga la vista. Del formulario. De login. Vamos a utilizar el helper. Del formulario. Del formulario. El formulario. Login. Lo tenemos. En vistas. En out. Login. Entonces. Es un formulario. Bueno. Acá muestra. Los posibles mensajes de error. Luego. El formulario. Entonces. Un formulario. Que va a tener. Un input. Que va a ser. El email. Y un password. Un simple. El formulario. Que va a contener. Un email. Y un password. Y un. Y un botón. Un submit. Volvemos. Al controlador. Pero antes. El action. Acá. El formulario. Se va. Al. Out. Login. Entonces. Al controlador. Out. Al método. Login. Acá. Este método. Se encarga. De procesar. Los datos. Del formulario. Y. Realizar el login. Primero. Se valida. Luego. Obtenemos. Las credenciales. Del. Del post. Solamente. El email. Y el password. El email. Es el. El usuario. Y el password. La credencial. Es el. Y. Y. La validación. Es correcta. Y. También. Si. El login. Se realiza. También. De forma correcta. Acá. Estamos usando. La librería. Login. Y. Estamos invocando. El método. Validate. Y pasando. A las credenciales. Se fijan acá. Las credenciales. Entonces. Acá. Va. A recibir. Al usuario. Para las credenciales. Por lo tanto. Realiza la consulta. La seato. Retorna al usuario. Acá. Revisa. El password. Si se realiza. Con éxito. Obtiene. Identificador. Lo guarda. En la sesión. Con un nombre. Luego. Se asigna. El resultado. De la consulta. Del login. Al atributo. User. Y. Logout. Enforce. Y ese. Es todo. El proceso. Y acá. Damos un mensaje. De que. He iniciado sesión. Con éxito. Y. Se. Redirige. A la página. En la cual. Habíamos estado. Antes. De. Iniciar. Sesión. Ya sea el home. O. Una página. Privada. Que requiere. Acceso. O inicio. De sesión. Entonces. Volvemos. A esa página. Esta. Urele. Se pasa como. Un. Campo. Acá lo tenemos. Hidden. Y es. El. Agente. El agente. El referer. Es decir. Una. Urele. Anterior. A la que estábamos. A la página login. Entonces. Esa página previa. Corresponde. Al. Urele. Referer. La idea. Es regresar. A la misma página. Que queríamos. Acceder. Bien. Y para cerrar sesión. También. Invoca. El método. Logout. Limpia la sesión. Un mensaje. Y. Y. Redirige. Al home. Bien. Y faltaría. Revisar. El. El evento. El hook. Que también. Uno de los componentes. Importante. En. En. Esta implementación. De login. Login. Vamos a. Config. Nos vamos a. Y acá tenemos. Bueno. El primer hook. Es del carro de compra. Que lo vimos. En el. Módulo. Anterior. Pero acá tenemos. Otro hook. Que está relacionado. Con el login. Por lo tanto. Acá. Carga. La librería. De login. Con el login. Luego. Mediante. El contexto. De controlador. El atributo. Router. Obtenemos. El nombre. De controlador. Y el nombre. De la acción. A la cual. Queremos. Acceder. Y acá. Mediante. Un. Un switch. O también. Puede ser. Un if. Podemos. Validar. Cuáles son. Las. Los controladores. Públicos. O que no requieren. Login. Que no requieren. Un acceso. Privado. Entonces acá. Si es. El controlador. Out. Pero es el. Index. O el método. De acción. Login. Entonces. Retornamos. Y no se va. A validar. Y eso. Tiene que ser así. Porque. Es. El propio. Formulario. Login. Tiene que ser público. Para que. El usuario. Pueda iniciar sesión. Y lo mismo. El método. Login. Que es el método. Que recibe los datos. Formulario. Procesa. Y realiza. Login. Luego. El welcome. También es público. Y por supuesto. Cambiar idioma. El lenguaje. También. Y la página de contacto. También. Ya. Pero todo lo demás. Lo dejamos como. Privado. Entonces validamos. Si el usuario. Es invitado. Entonces. Va a redirigir. Al. Formulario. De login. Entonces. Todo lo demás. El controlador. Por ejemplo. El catálogo. El catálogo. El carro de compra. Para administrar usuario. Todo. Privado. Todo. Requiere. Inicio. De sesión. Y simplemente. Invocando. Nuestra. Digretía. Login. Y. Si es invitado. De lo contrario. Si no se cumple. Esta condición. Lo dejamos pasar. Y va a ejecutar. La página. Que requiere login. Bien. Vamos. A probar. El ejemplo. Lo vamos a ejecutar. Por ejemplo. Si queremos ir al carro de compra. No pide login. Si queremos ir al catálogo. Login. Ejemplo. Ajax. Y contacto. Porque contacto. Es público. Cambiar a español. También. Es público. Usuario. Es privado. Entonces. Vamos a iniciar. Sesión. Con los datos. De prueba. Y la clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Iniciar. La sección. Con éxito. Bueno. Y ya podemos. Ir al catálogo. Podemos. Ingresar. Y ver. El detalle. De los usuarios. En fin. Agregar un producto al carro. Acá tenemos el nombre. Del. Del usuario. Y podemos cerrar sesión. Con lo que. Ha cerrado sesión con éxito. Y nos. Redirige. A la página. De inicio. Al home. Y luego. Si queremos. Acceder. A las páginas. Que son privadas. Tenemos que volver. A iniciar sesión. Bien. Quedamos. Hasta acá. Cualquier duda. Que tengan. Lo. Revisamos. En el foro. Les habló. El profesor. Andrés. Guzmán. Hasta la próxima.